bien amigos y amigas vamos a preparar una entrada fácil y rápida ya es una crema de pimiento ya como para que compartan con los hijos con los niños en casa a veces no quieren comer la crema de rocoto pero vamos a preparar una crema de pimiento ya solamente son ingredientes básicos así simples baratitos galleta leche queso sal y pimenta al gusto nada más así que a ver vamos a preparar primero los pimentones hay que limpiarlo el mar y mi corazón estoy borrachido pero ni todo para yo para cinco personas miento una galleta una galletita toda siempre tengan su agüita hervida en casa un poco de agüita una es pura leche la leche ahora vamos a usar 150 gramos de queso sal al gusto pimienta a ver amigos mirad eh observen así tiene que estar cremosito el pimentón no pica vean y esto lo pueden compartir con tus con tus hijos o los niños pequeños con tus hijos o los niños pequeños viejísimos van a comer esto ya 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 observen fácil así como lo han visto bueno ya amigos listo ya hasta la próxima ya hasta la próxima ya 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 Para las penas y un amor Fraguito y caña para calmar mi corazón Fraguito y caña para las penas y un amor Fraguito y caña para calmar mi corazón No vale la pena por un amor